Saludos compañeros, tengo este 2015, es un Audi A4 Le acabo de hacer la corrección de mantenimiento y servicio Así que el auto, pues aquí recién lo voy a conectar de nuevo para enseñarle a ustedes El auto le hicieron el cambio de aceite y no le hicieron el reset a la computadora Ni tampoco le hicieron el reset al servicio requerido Que es la inspección anual que se le hacen a estos autos Así que vamos a abrir la ignición y les voy a enseñar donde está ubicado este mensaje Y donde nosotros podemos hacer el reset manualmente a lo que se refiere el aceite Así que abrimos la ignición Y aquí aparece el mensaje inmediatamente Vamos a esperar un rato Miren, aquí accidentalmente lo hice ya con la máquina a hotel Ya no les voy a poder enseñar el mensaje Así que cuando cerramos la ignición El mensaje que nos aparecía de allá El que nos aparecía allá, perdón, era para el cambio de aceite Pero al momento de nosotros sacar la llave Cuando sacábamos la llave y aparecía el otro mensaje inmediatamente Que decía servicio requerido Entonces Aquí en esta pantalla Aquí se ponen aquí con esta perilla O con esta es Nos vamos aquí a donde dice auto Ahí está Con la perilla bajamos aquí para hacerlo manualmente Y ahí donde dice intervalo de servicio Le damos click Y aquí nos aparece pues este mensaje Por ejemplo en este auto pues ya ha sido Le he hecho ya el reset Para 3200 millas o 180 días El cambio de aceite Y este fue el que hice ahorita por accidente Que ya no les pude mostrar Pero les voy a enseñar los pasos La inspección La próxima inspección en 10 mil millas O en 365 días Que es un año que Que aquí es el tiempo requerido Por ley Cada año se le hace la inspección A los autos Así que Nos vamos hacia abajo Y aquí Tenemos la opción para hacerle el reset Manualmente Al momento de hacer el cambio de aceite Entonces desde aquí lo podemos hacer Y ahí presionamos ok Y nos pregunta si queremos hacerle el reset Al cambio de aceite Ya se lo hemos hecho Le vamos a poner otra vez que sí Y ahí está haciendo la corrección Ahora pues tenemos el mismo número ahí Entonces aquí en la segunda Donde dice next inspection Aquí ya estaba Que se había pasado con 200 y algo días Y ya estaba overdue le llaman Entonces nos vamos a conectar a la máquina Aquí tengo ya conectado pues El wireless Bien ya estamos La máquina nos hace el chequeo automático Y lo detecta inmediatamente Así que este es un AURI Nos vamos a meter al área de servicio Bien ahí estamos en la topología Fíjense que lo estaba haciendo con tap dam No me dejó hacerlo Me pidió que tenía que conectarme a internet Lo conecté a internet Y no pudo hacerlo Snappan Yo sé que lo hace muy bien Snappan también hace el reset Para el servicio requerido Para inspección Y cuando se le hace el cambio de aceite También para los frenos electrónicos También lo hace muy bien Tap dam lo hizo una vez también Así que en este momento Pues estamos con esta a hotel Así que nos vamos aquí Donde dice Hat functions Ni siquiera tenemos que meternos A los módulos Ni nada por el estilo Nos vamos aquí Donde dice Oil reset Y como pueden ver Pues este tiene un montón de funciones Miren Aquí está para los frenos De emergencia electrónicos El inmovilizador Batería Para el throttle body Y tiene bastantes funciones Miren ahí Para el steering angle Los sensores de presión En los neumáticos Para sangrar Pues también Los frenos ABS Y otras cosas En fin Nos vamos aquí Donde dice Oil reset Esto lo puede hacer Cualquier hotel Así que Cualquier clase que tengas Pues igual lo vas a hacer De eso estábamos hablando En un video Que yo puse en Facebook Que no subo así Tan seguido Pero Estábamos hablando Acerca de Cuando uno le hace El cambio de aceite Y pues muchos mecánicos No hacen esto O algunos talleres No hacen El servicio De Servicio requerido A lo que se refiere El oil reset Así que aquí tenemos Las varias opciones Aquí tenemos Oil service reset Ese ya lo hicimos manualmente Desde la pantalla del auto Aquí es donde tenemos Esta opción que dice Inspection service reset Entonces Este es el mensaje Que nosotros veíamos En el tablero Y aquí tenemos Pues varias más Son 2467 Esta es la que vamos a escoger Que es donde veíamos El mensaje a cada rato Y fue tan simple Miren Yo pensé que aquí Me iba a meter A otra pantalla Y resulta que no Y ahí fue donde Ya lo hice por accidente Ya no les pude mostrar En la pantalla Cuanto Cuantas millas tenía Que ya se había pasado Entonces simplemente Clique ahí Y dice ahí Set ok Y ya Se hizo Automáticamente Entonces Entonces a veces Pues una máquina No nos hace El trabajo completo Pero pues Aquí ya tenemos Pues clear Ya tenemos El reset Completado Así que bueno Espero que este video Les ayude un poco Para cuando pues Traten con estos autos Pues de esta Gama alta Que requiere Que le hagamos Un reset A la computadora Que es lo que le hicimos Y todo eso Incluso aquí Si yo cliqueo ahí Le mido yo el aceite Me pide que drene El aceite primero Para hacer la medición Y después arranque el auto En fin Bueno nos vemos En un próximo video